Accidentes de camiones pueden ser muy serios, porque los camiones son muy grandes. Si tú fuiste una víctima de un accidente con un camión, es posible que tú puedes recuperar dinero. Los camiones y los que manejan los camiones necesitan usar seguridad cuando están manejando. Hay cosas que ellos necesitan pensar de cuando están manejando. Por ejemplo, el peso del camión. También necesitan tener descanso cuando están manejando. Y los sitios de vista son muy importantes para el que está manejando el camión. Si tú fuiste víctima y tienes lesiones de un accidente de camión, llámanos y ayudamos. ¡Gracias! ¡Gracias!